Y si, ese soy yo y les contaré mi historia Hola, me llamo Marquilio y desde pequeño soñaba con ser un superhéroe Bueno, me creía uno de ellos y me hacía llamar Super Marquilio Me da vergüenza decirlo, pero yo era un poco estúpido Un momento, retrocede dos segundos Este es mi abanico Skryky Me lo regalaron en Día de Reyes y yo pienso que tienen superpoderes Como habrán notado, pienso que puedo volar Me siento invencible, creo que soy el más fuerte de todos Pero cuando veo a una chica, hago valer mi gran poder Me siento invencible alante de ellas Aunque me da vergüenza cuando me miran Él es Hulk y su familia lo abandonó en la tierra Bueno, ya se habrán dado cuenta por qué lo abandonaron Quiere destruir todo a su paso Ya destruyó el planeta Marvel Se estarán preguntando, ¿por qué vive en el bosque? Bueno, es para ocultarse de los humanos Le tiene miedo a la humanidad Aunque no lo crean, le teme a las voces humanas Corre cada vez que las escucha La gente lo confunde con un mono Pero él es Hulk ¡Gracias! 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 ¿Y qué fue eso? Eso se escuchó como un fenómeno horrorísimo Yo voy a seguir siendo superhéroe ¡Gracias! 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 Y que aquello que se está moviendo Yo voy a ver ¡Mira, Echi! ¡Mira! Ese parece hoy de verdad Yo voy a grabar ¡De verdad! Y sí, ese soy yo Antes de que todo se fuera el carajo Esta historia continuará ¿Qué habrá pasado con Marquilio? ¿Hulk se lo comió? Quédense hasta la próxima entrega ¡Yale! ¿Dónde que yo estoy? Pero espérate Yo te voy a conjar ahora mismo Se estarán preguntando ¿Por qué Marquilio está en esta situación? Bueno, veamos el capítulo anterior ¡Mira, Echi! ¡Mira! Ese parece hoy de verdad Y luego a grabar ¡De verdad! Y sí, ese soy yo Antes de que todo se fuera el carajo ¡Hola, Echi! ¿Y dónde estarás hoy, mi tío? Porque yo estaba conmigo ¡Yale! ¡Míralo, y allá! Pero espérate Esta va a quedar la misma ¿Y dónde se me fue? ¿Dónde? Yo voy a ir allí Porque va a llover Y no te perdones No te pones morales ¡Yale! Está lloviendo todavía Yo sé lo que voy a hacer Me voy a poner a grabar Pa' cuando pase hoy Grabarlo Y enséñalo a todo mi amiguito Lo verás No lo he visto hoy Nada más yo ¡Aaaaaaah! ¡Sí, yale! ¿Y dónde es que se escucha? ¿De verdad está ahí por allí? ¡Ya verás! ¡Sí, yale! Vino más rápido que Blas Pero yo soy súper Marquilio Y me voy a poner aquí a grabarlo ¡Ay, yo sé! Yo voy a seguir pa' allá afuera Pa' que a él le gusta bañarse A mí no ¡Dónde irá! ¡Lo voy a encontrar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toroya! ¡Vamos a buscar allá hoy! ¡Pues si ya será mi amiguito! ¡Ahora se vamos! ¡A buscar allá hoy! ¡Amiguitos hoy! ¡Ven para la baixa! ¡Pues si ya será mi amiguito! ¡Ven, ven, millonario! ¿Ah? Ya yo sé Los voy a buscar pa' allí Pa' ser cual imaginaria ¡Se encuentre! ¡Estoy practicando pa' cuando lo vea! ¡Se encuentre! ¿Qué imagina que aparezca? ¡Ya me voy a buscar! ¡Yale! ¿Y dónde será que estás hoy metido? ¡Pero hoy! ¡Ven que yo no como gente! ¡Ven que no hay una gente! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo no como! ¡Yo ni sé lo que tú eres! ¡Pero ven! ¡Vamos a jugar conmigo! ¡Ah! 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 ¡Quién quiere asumir esto pa' allí! ¡Ay! ¡Siga haciéndolo! ¡Siga haciéndolo! ¡Ah! ¡Yale! ¿Y qué es lo que tienes hoy ahora? ¡Está moviendo el caco así como loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero no está haciendo nada! ¡Parece que luego un tránsito! ¡Y si! ¡Yo sé lo que voy a hacer para sacarlo de aquí! ¡Tá verá! ¡Nita funciona! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Continuará! ¡Ah! ¡Este chimblo es guabebello! ¡Ay, pero ¡Pero bájate tu jugo y tu yaguetica! ¡Ya, pero hoy parece que no sabe cómo ir! ¡Yo le voy a enseñar! ¡Mira hoy lo que tú vas a hacer! ¡Ya verás! ¡Mira hoy lo primero que tú tienes con esta mano! ¡Agarra el juguito! ¡Y con esta la yaguetica! ¡Así! ¡Mira hoy! ¡Y después tú lo haces así! ¡Bien! ¡Pero hoy! ¡Se lo voy a tener que ir ahí yo! ¡Toma hoy! ¡Y dale hoy! ¡Pero eso tú lo botaste! ¡Era para beber y te lo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Y dale hoy! ¡Me bollaste un ojo! ¡No, tranquila hoy! ¡Era grumeando que yo estaba! ¡Ah! 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 él es patota y es súper envidioso todo lo que ve lo quiere y él cree que existen los unicornios aparte de eso es súper competitivo que porquería yo voy a poner mi abuela porque vamos un traje igualito a ese no igualito a ese no mejor que es que creen que pasará patota conseguirá un traje quédense hasta el próximo capítulo este contrato y si está bonito espera dónde está el marquilio para vender este contrato y baratísimo baratísimo yo creo que debe estar para acá marquilio 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 no te va de aquí dónde será que esta marquilio? no aparece marquilio y acá arriba lo veo ay ya yo sé cómo me voy a aparecer marquilio estamos sin compensa que pasa que vayamos como fue? pero amiguito que estaba aquí desde hace rato Díale, Marquillo, tú eres mentiroso, pero mire lo que estoy vendiendo Amiguito, ¿y qué es esa cosa? Ah, amiguito, tu cuenta de Play ¿Y qué es, amiguito, de que Play? Ay, Marquillo, qué bruto Eso es un Nintendo de Play, donde se juega videojuegos Que los videojuegos son que tú juegas con tu compañero O juegas un juego Y díale, amiguito, yo no entendí nada Te puedo negar, qué bruto, dos veces Marquillo, olvídate de las cosas que yo te dije, es un platillo volador Y díale, amiguito, pero tenía que dígame antes ¿Me voy a vender por 5 mil? Bueno, amiguito, yo no tengo ni 5 chiles ¿Por qué tú quieres, tonto, para que me lo cambies? Mira, amiguito, yo nada más tengo esta radio ¿Qué da mi tío que es policía? Ay, Marquillo, vamos a cambiar Pues está bien, vamos Toma, amiguito El platillo volado ¿Qué es lo que es, Marquillo? Hola, amiguito setaneo ¿Y qué te hace por aquí? Ah, probando mi platillo volador Que lo compré allí Eso no es un platillo volador, no Eso parece un control que a mí se me pidió Bueno, que yo sepa, eso no es un control Que yo sepa, ese es el control mío Ha venido por otro lado Pues que esto, esto es un platillo volador ¡No, pero no voy a dar el control! ¡Todo es un control! ¡Juau! ¡Corroné la vuelta! ¡Corronamos y nos quedamos con la radio! ¡Y con él con 3! ¡Esa es Marquillo y sin palomos! ¡Juau! están haciendo y como si no somos constructores amiguito mira busca ocho tapas pero amiguitos amiguitos esos son cuatro ahora si pero en seis busca cuatro palitos esta bien jefe entonces esta nejo busca dos potes de cajito pero eso esta fácil lo que ellos buscan eso me voy a descansar ay pero mira cuatro tapas aquí pero espérate donde yo conseguí el palito de bolón ah ya yo se yo de palito de basurero que hay muchos potes me voy a aquí si este me lo mando a dios mira aqui como esta montica ya si estoy listo ya tengo la tapa y yo tengo los palitos y ya tengo los palitos ahi se durmió ahi ahi no no fue yo que me llame la gallina maiquillo tu no mandaste a buscar una cosa a nosotros y ya le si ponelo todo ahí ah esta bien ustedes verán lo que yo hago hacer yo tengo aqui lo mas importante ustedes verán miren eso es lo mas importante una piedra y un clavo ustedes verán quema y paque su masollito ah mira pa esto yo no entiendo que sera eh le esta poniendo ruedita le esta haciendo un hoyito Ya está listo el camión Ey, diacho, ni que camión más bacano Eso quedó bueno, mamá Ay, mamá, yo ya me voy para Nueva York ¿Vieron? Qué bonito quedó Está bacanísimo Yo tu primero Yo tu segundo Yo tu tercero Pero sí ¿Y qué le dirían ustedes que ustedes van a usar mi camión? Oh, nosotros buscamos los materiales Yo les cogí muchísimas tapitas Y yo fui mesurero a buscar el bote Bueno, yo les voy a dirigir algo a ustedes tres Ese camión de caetón es mío Y si ustedes quieren ver hay Atrápeme si ustedes quedan ¡Maiquilio! Ay, ya yo sé ¡Maiquilio! Tomo 10 pesos ¿Qué pasa, amiguito, sotanes? ¡Maiquilio, mira la pelota que yo me encontré! Y ya la amiguita Qué bonita está esa pelota Regálamela para mí Vamos que te la regales, amiguito, Marquilio Si yo vine a jugar contigo ¿Y qué vamos a jugar, amiguito? ¿El que la bota primero? No, Marquilio, vamos a jugar a parar y batea ¿Qué es eso, amiguito? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mi brazo? No, Marquilio, tú tienes que buscar un palo de monte Pero no hay que estar lejos, amiguito Yo siempre tengo un palo aquí, vuela Vámonos a jugar, ven Eh, Marquilio, pues tú siempre andas en mal Amiguito, espérame No, Marquilio, vamos a jugar al monte Pero, amiguito, espérate ¿Quién va a batear el primero? Oh, amiguito, eso es fácil, vamos a rifarla Amiguito, el que desayue a la piedra no batea Está bien, amiguito El marinero, pingüe, jucara, máscara ¡Dame eso! ¡Mira, amiguito, ya perdí! Amiguito, estamos fichas Vete para allá, porque tú vayas, que tú no bateas Ficha, porque tú vayas, que tú no haces nada ¡Dame la que tú, si no haces nada! ¡Prepárate! ¡Aquilio, ¿dónde está la pelota? ¡Ah, amiguito! ¡Mírala ahí donde te tumbó! ¡Ey, dale! Pero mi amiguita sabe de dramatización Porque parece que está así Ajá, Marquilio, ¿pero qué sustanejos te tiraron al piso? ¿Qué, qué, cuándo? ¿Ahora no está sustanejo? ¿Qué, dónde está sustanejo? Échate un chupelado para que tú veas donde está ahí atrás ¡Ahora, ya no lo estoy viendo! Ajá, me iba ya virado como un zapato Explícame, ¿qué fue lo que le pasó? ¡Ah! Lo que pasa es que ahí está ahí tirado, me dicelo Porque estamos jugando un juego que se llama Inmunitado El que viera más en mi suelo tirado Ajá, Marquilio, ¿tú te asegura? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo se juega ese juego? Claro, enséñame a ver si le da Ajá, espérame, que ya te voy a enseñar Sí, sí, sí Ese está muy agitado Prepárate, Felipa ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó! ¡Me fui, mami! Para el fútbol voy a mandarme a mi amiguito Los amiguitos deben estar ahí para allá, para el monte Yo voy a jugar ahí con ellos Marquilio, batalla ¡Está muy muy loco! ¡Ey, diálogo, Marquilio, la batalla y no la voy a buscar y no! Bueno, amiguito Esa poleta se fue a Trenica, aunque hiciera un millón de kilómetros de un chino más para acá Y no la voy a buscar y tampoco Bueno, Marquilio, yo me voy a sentar ahí hasta que la pelota quiera llegar ahí sola ¡Apérame, amiguito! ¡Amiguito, chante, amiguito, Marquilio! ¡Ey, amiguito! ¡Oye, la pelota está llamando! ¿Qué pelotina y pelota? Si no llora, mamá, mira, ya que no está llamando Ya le parece una pelota igualita ¡Mira, juguete, como ustedes, con mis juguetes! ¡Pero, claro, amiguito! ¡Brinca para acá! ¡Ey, vamos a jugar con mis juguetes! ¡Vamos para acá, Hugo! ¡Vamos para allá, amiguito! ¡Vamos! ¡Espérate, Marquilio! ¡Primero arreglaste el gorro! ¡Y ya, amiguito! ¿Que no me lo había visto o no? ¡Que está todo hiciado! ¡Ábrelo ya! ¡Ahora sí! ¡Marquilio también! ¡No, amiguito! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llama ese muñequito? ¡Ya no fui! ¡Ya, lo, Marquilio! ¡Te le voy a llamar un pie de muñeca! ¡No, amiguito! ¡Era mirándola, veré que eso lo oyeron! ¡Ya, con silencio! ¡Yo lo dividí y lo jugué hasta para que juguemos bien! ¡Y ya, amiguito! ¡Pues tú lo dividiste rápido! ¡Que le voy a pedir tiempo y ahí te voy a ganar! ¡Yo voy a jugar conmigo! ¡Vim, vim, vim! ¡Ustedes son un envidiosos! ¡Vim, vim! ¡Yo soy el hombre araña! ¡Y yo soy transforme! ¡Y yo soy pavo arranque! ¡Y yo soy pavo arranque! ¡Para, pues! ¡Ya, ya me tengo que caer! ¡Para, ya, no me puedo! ¡Para, comencemos a jugar! ¡Para, amiguito! ¡Tú me paras de apretarte juguetes! ¡Amiguito, yo lo siento porque ya yo le cogí la juguete! ¡Yala, amiguita! ¡Te lo llevaste! ¡Para, amiguito! ¡Nos vamos después! ¡Nomás, amiguito, más nunca! ¡Amiguito, por la origina! ¡Yo le campié la juguete con ese boiteón! ¡Eso sí es The Gangsters! ¡The Gangsters! ¡Mikeilio! ¡Ya vino a verte! ¡Interrumpime a mi velocidad! ¿Qué tú quieres? Que dijo a tía Carmen que vaya a la puiperia a comprarle dos pesos de sal Pero no pregunta, no me pregunto ¿Por qué no te mandan a ti? Porque yo te manejaba Fue a mí que me mandaron, pero yo quiero que vayas tú ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Uno nunca puede estar haciendo nada que venga a esta hora! Siga haciendo pica que se lo va a decir a tía ¡Cállate, buena loca! ¡Hola, amiguita! ¿Cómo tú te llamas? ¡Ah, amiguita! Yo me llamo Maikilio Aperillo Caco Loco Yo me llamo Pinina ¡Reyes! ¡Yale! ¡Eso muchachito se corre rápido! ¡Yo me voy más, voy! ¿No quieres jugar contigo? ¡Pero tú te vas ya! ¿Y ahora te que? ¡Vamos a jugar para acá! ¡Vamos a jugar un juego bacanísimo, amiguita! ¡Adiós, amiguita! Que ya me tengo que ir ¡Eeeh! ¡Yale! Por eso, amiguita, es como loca Se fue a la misma Y se volvió a huelvetear ¡Eso es como loca! ¡Ya me mentira! ¡Todo una nueva, amiguita! ¡Se fue como quiera! ¡Ey, diante, amiguita! ¡Es un camino lento! ¡Pero, amiguita! ¿Tú te vas a apoyar ahora mismo? Yo estaba aquí, pero ¿ándote? ¡Pero, diacho, amiguita! Tú eres más rápida que una tortuga corriendo Porque hasta te fuiste corriendo para allá ¡Es que yo soy rápida! ¡Ey, diacho! ¿Pero y por qué esa muchachita se va tan rápido? ¡Yo estoy como loca! ¡Ya no estoy malas para que no me salga el muero! ¡Ey, diacho, amiguita! ¡Mierda lento! ¡Pero! ¿Pero y cómo tú me salgaste aquí atrás? Si tú estabas para allá Yo no estaba para allá, yo estaba aquí ¡Ey, diacho, amiguita! ¡Vamos a jugar para allí! ¡Vámonos! ¡Amiguita, camina rápido, no te abones de la tortuga! ¡Vamos a la coja de miedo ahora! ¡También vamos! ¡Ey, diacho, amiguita! ¡No se iba hasta allá ahora! ¡Así me gusta! ¡Ahora, Mikeyrio! ¡Eso Mikeyrio es siempre dejo! ¡Ay, qué miedo, amiguita! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Aquí no me van a encontrar! ¡Qué miedo, querido! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Por fin me dejaron estaría para la casa! ¡Suma y resta! ¡Ay, no! Esto todavía me ha sido difícil ¡Dáme decirle a mi amiguito Mikeyrio! ¡Pero, espere! ¡Termino a mi amiguito Mikeyrio durmiendo! ¡Ay, parece que no fue para la escuola hoy! ¡Déjame de peitarlo! ¡Amiguito Mikeyrio! ¡Cómo no despierto! ¡Cómo no despierto! ¡Ah, ya yo sé! ¡Amiguito Mikeyrio! ¡Está en 10 pesos! ¿Pero dónde están los amiguitos? ¡Alaría de pez! ¡Que me sale de pez! ¡Ya voy a comprar el menta y chica! ¡Ay, si te despiertas tú voy a dar! ¡Yo vine para acá para que tú me ayudes a hacer una tarea! ¡Cuál tarea, amiguito! ¡Amiguito! ¡No es tarea de matemáticas! ¡Pero amiguito! ¡En matemáticas yo siempre saco 100 orillas de 100! ¡Ey, Mikeyrio! ¡Tú sabes! ¡Vamos a hacer la tarea de una vez! ¡Está bien, amiguito! ¡Mira, amiguito! ¡La tarea que me pusieron hoy! ¡Pues suma y reza! ¡Migual, amiguito! ¡Pero eso está fácil! ¡Gracias, Dios! ¡Que yo vine para donde me ayude! ¡Alaría de pez! ¡Amiguito, vamos a empezar una vez! ¡Mira, Mikeyrio! ¡Ahí dice cuánto es 2 más 1! ¡2 más 1! ¡2 más 1! ¡Amiguito, reza eso para último y mireme la otra! ¡Ah, está bien! ¡La otra es más 5 más 5! ¡Si te muevas, yo te hincho! Amiguito, eso también está fácil. ¡Vamos a rezarla para último y vamos a hacer lo más difícil! ¡Ah, lo más difícil! ¡Ah, ya yo sé! ¡Uno más 1! ¡Uno más 1! ¡Uno más otro con otro juntado! ¡Son uno más otro! ¡Sí, Mikeyrio! ¡Pues tú sabes! Amiguito, eso está demasiado fácil. ¡Sigue con la tarea! ¡5 menos 3! ¡8! ¡4 menos 1! ¡28, amiguito! ¡2 menos 1! ¡2, amiguito! ¡3 menos 3! ¡Un 3 con un C! ¡Pero espérate, Mikeyrio! ¡Faita la de arriba que eso es muy difícil! ¡Pase corriendo para acá que la voy a hacer yo! ¡Toma, amiguito! ¡Ya verás que facilito, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Está facilito! ¡Pero, Mikeyrio! ¡Faita otra que está en la otra hoja! ¡Ah! ¡Pero, amiguito! ¿Qué dice ahí? ¡Makily, ahí dice! ¡Si tú tiras una piedra al aire, ¿a qué velocidad baja? ¡Pero eso está fácil, amiguito! ¡Vamos a probarlo! ¡Está bien, vamos! ¡Ya está listo, amiguito! ¡Amiguito, estáte atento para que lo midas! ¡Está bien, amiguito, tírala! ¡Prepárate! ¡Ay, Mikeyrio, iba durísimo! ¡Pero apárate, amiguito! ¿Y dónde está la piedra? ¡Ya está, amiguito! ¡Pero mírala ahí! ¡Ya está! ¡Pero mi amiguito no habla! ¡Y un buen mevo! ¡Apa, ya está hasta acá y está fuera! ¡Ya está, amiguito! ¡Ya está, amiguito! ¡Ya está, amiguito! ¡Y se van a asustar! ¡Tú, Baragua, publica una canción! ¡Tengo hambre! ¡Ya no hay culo! ¡Quiero galletita! ¡Ya no hay! ¡Yo quiero gaso! ¡Y no me gusta! ¡Ya puede girar yo, chile! ¡Y dale! ¡Pero mírala ahí, amiguito, chile! ¡Ya está! ¡Ya está, amiguito! ¡Ay, milagroso! ¡Ya verás! ¡Y vamos! ¡A la guantú! ¡Por, por tri... ¡Por, por guantú! ¡Esperate! ¡Yo tengo que hacer chancho de llegar! ¡Está tranquilito! ¡Eso es el horio! ¡Amiguito chanchi! ¡¿Qué tú estás haciendo?! ¡Ay, milagroso! ¡Aquí está que ando tambora! ¡Pero espérate! ¿Qué fue eso lo que te encantaste? ¡Ah, amiguito! ¡Eso! ¡Pero espérate, milagroso! ¡Que me estoy mojando! ¡Ya estoy seco! ¡Ah, amiguito! ¿Tú quieres saber? ¡Pero acuérdate, milagroso! ¡Que yo quiero saber! ¡Para que tú me mojaste! ¡Y no sentí que tú me caíste agua! ¡Ah, amiguito! ¡Tú veras! ¡Para, idate, milagroso! ¡Eso es una moda! ¡Pero y cómo me va a mojar, amiguito! Si eso era mentira, ¿tú no estás viendo? ¡Ey, Dios, te imagino! Por ejemplo, que está lleno... ¡No, amiguito! Lo que pasa es que eso era mentira. ¡Mira que no moja! ¡Ey, Dios, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Vamos, palomio, azotanero! ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos! ¡Pero espérate, amiguito! ¡Mira ese parajito ahí llevando una culebra! ¡Halo! ¡Para, amiguito! ¡Yo no veí nada! Bueno, amiguito, se fue. ¡Toma, palomio, azotanero! ¡Espérame aquí, tú, herra! ¡Gracias a Dios que no está haciendo calor hoy! ¡Se tiene dejeo! ¡Dime, chanchi! ¡Mirame esto! ¡Ya, ya, chanchi! ¡Me mojaste! ¡Parece una mojada! ¡Ay, mamá! ¡Dime, dime! ¡Ah! ¡Muay, quile, manteca! ¡Muay, quito, no mamá! ¡Abunda la caca! ¡Ah!